...parecerte un sueño, pero no es importante. El cero kilómetro para el que abrarte años y que acabas de retirar tampoco es lo importante. Lo importante son los aspectos, tener con quien compartir la sanidad. Lo importante es sentirse seguro, porque solamente cuando nos asistimos seguro podemos permitirnos disfrutar realmente de las cosas buenas de la vida. Aseguradoras de ayuda, y seguro, viví mejor. Ahora, con la cooperativa de la construcción, Copacón, tenés la posibilidad de acceder a los subsidios habitacionales directos para la mejora y o ampliación de tu vivienda, gracias al convenio con el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, bajo el proyecto AMA-DIR, en gracias de los detalles, llamando al 021-331-584 o en www.copacón.co.p. Gracias.